Guatre se desvinculó completamente del hecho, incluso ayudaron para poder reembolsar los granos que estaban en esas bolsas rotas. Así que al revés, están con una postura de colaboración. Lo que sí queremos dejar bien en claro es que todo lo que estamos persiguiendo es para la tranquilidad de los productores. O sea que los que tienen que estar tranquilos son los productores y los que tienen que estar preocupados son los delincuentes, precisamente. Lo mejor que hay es, por un lado, la prevención, que tenés razón, y ese es uno de los caminos, pero por otro lado, esclarecer los hechos para que sepan lo que causan los delitos que no la van a sacar gratis. Ha habido una incorporación en los últimos años en cada uno de los partidos para mejorar el patrullaje. Por lo tanto, lo que estamos haciendo, sí, como decía recién Luis, es fortaleciendo todo lo que es el seguimiento y focalizando también investigación con herramientas tecnológicas para poder detectar el movimiento. Pero son partidos grandes en general y muchas veces, aunque haya habido una incorporación, no basta para estar en cada lugar en cada momento, por supuesto. Él recibió una orden de servicio, que lo explique más como policía, pero la orden de servicio en castellano significa muy fuerte refuerzo desde el Ministerio de Seguridad, desde la patrulla rural a este tema específicamente. Así que hoy en día las patrullas rurales, por más que tengan razón, tenemos una provincia inmensa, pero nuestra fortaleza ahora está toda concentrada en este tema. Así que hoy creo que el Ministro dijo a alguien que de verdad que tendrían que estar asustados los delincuentes. Hay una guía, Luis Miguel le comentó, de cosecha segura, que se trabajó con el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Y lo trabajamos coordinadamente con las provincias, con la provincia de Buenos Aires particularmente. En esa guía está todo el detalle para que un productor, para que un transportista, para que un contratista, cualquiera de los damnificados, pueda hacer la denuncia. Una guía de cómo hay que hacer la denuncia. Sí, como un protocolo, es una guía que te muestra cómo hacer la denuncia. Si no tenemos la denuncia, no tenemos manera de actuar en muchos casos. Porque hay todo tipo de delitos en la cosecha, intimidaciones, bueno, todos los conocemos. Lo importante es que se hagan las denuncias. En las fiscalías está bien claro participar como querellantes, hay toda una guía. Y ahora está llegando el señor Agustín Esnal, que nos va a dar más detalles porque viene del Ministerio de Seguridad, por si hay una pregunta más técnica desde el punto de vista procesal. Y sobre todo quiero recalcar la tarea que hace toda la Secretaría de Seguridad de Chacabuco, junto con Obdulio y la Patrulla Rural, porque lo nuestro venimos trabajando con reuniones mensuales ya hace muchos años. Y bueno, ahora sucedió esto, pero vamos a seguir tratando de prevenir que es lo que todos queremos. Así que ya muy agradecido por la presencia de todos. Y bueno, ahora vamos a charlar un poco con los productores y haremos un resumen de lo que sale de esta reunión. Agradecer la invitación a Sebastián, Presidente Arbal de Chacabuco, que hablamos hace dos días y nos parecía muy importante hacer esta reunión. Agradecer mucho a las autoridades nacionales que se hayan comprometido a venir, a que podamos hablar entre todos, entre todos los productores, entre las distintas entidades, instituciones y productores para poder hablar del tema. Me parece muy interesante lo que se habló recién, de que acá lo importante es que también como productores estemos atentos a que también podemos tener un rol activo en lo que es la prevención, de llamar a las autoridades cuando veamos movimientos extraños en nuestros campos o gente que no tiene nada que hacer, que enseguida llegamos a la Patrulla Rural, que la verdad que la Patrulla Rural tiene una tarea muy activa y responde siempre de una manera muy adecuada. Así que eso, quería decir muchas gracias. 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 Gracias.